¡Extraordinario! ¿Por qué no se me ocurrió hacer esto? ¡Muy sabroso! ¿Comenzamos? ¡Sígueme! Para comenzar esta receta vamos a necesitar un sobre de levadura biológica, dos cucharadas de azúcar, un vaso de leche y un vaso de agua, medio vaso de aceite y mezclamos muy bien estos ingredientes hasta que se incorporen todos los ingredientes. Es una receta súper sencilla, fácil y te encantará hacerlo. Ahora añadimos la harina. Aquí tengo cinco tazas de harina y vamos a mezclar bien. Con la harina pusimos una cucharadita de sal y continuamos mezclando para que se integre bien esta harina con el resto de los ingredientes. En este punto nos podemos ayudar con las manos. Las manos deben estar bien lavadas y amasar hasta obtener una masa suave. Así mira, este es el punto. Vamos a dejarla aquí adentro del bowl. Haremos una bola con nuestra masa y vamos a cubrirla bien con papel film. La dejamos reposar por una hora. Pasada la hora, mira cómo leudó nuestra masa. Quitamos el film. Vamos a espolvorear un poco de harina en una mesa y vamos a poner nuestra masa. Espolvoreamos un poquito más de harina en nuestra masa. Estiramos con ayuda de las manos y ahora también con un rodillo nos ayudamos hasta que quede una masa fina como esta. Y ahora vamos a hacer estos cortes, pero sin cortar todo. De esta manera, si no tienes este utensilio de cocina puedes utilizar un cuchillo. Perfecto, hacemos así en la mitad de la masa. Y de este lado vamos a colocar chocolate. Pero si quieres puedes poner crema de avellanas o lo que tú desees. Dulces de leche, por ejemplo. Y esparcimos bien con la ayuda de una cuchara por toda la masa. O por la mitad de la masa. Y desde el lado del chocolate vamos a ir enrollando bien esta masa. Lo dividimos a la masa en dos. Y vamos a colocarlo en este recipiente con este agujero en el centro. Así, mira. Observe. Perfecto. Lo acomodamos en el molde. Y ahora colocamos la otra parte. Lo dejamos reposar unos 20 minutos más. Y pasado ese tiempo vamos a untarlo con yemas de huevo. Así, perfecto. Con la ayuda de un pincel de cocina. Por todos lados. Lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Pasado ese tiempo mira como quedó. Mira que delicia. Es una receta súper especial. Te encantará cuando lo hagas en casa. Cortamos una porción para ver como quedó por dentro. Observa. Mira que delicia. Es ponjoso por dentro. Y crocante por fuera. Es una receta espectacular. Puedes hacerla en casa y contarnos como te fue. Ahora sí amigos. A servirse y disfrutar.